El Pingo es un nuevo municipio que se creó recientemente, junto con otros cuatro más, así que estamos acá felices, contentos, es un placer de participar en esta convocatoria de redes de intendentes, a nosotros nos viene bárbaro porque es un aprendizaje que estamos comenzando, así que feliz de poder intercambiar ideas con nuestros colegas. Creo que para todos es una buena experiencia articular, compartir experiencias que nos enriquecen. Agradecer la invitación, felicitarlos por la iniciativa, creo que estas capacitaciones son sumamente importantes, surgieron de la charla, de la reunión, distintas consultas y distintas cuestiones que creo que nos sirven a todos, nos hacen crecer, creo que los consejos liberantes son verdaderamente la caja de resonancia de los distintos pueblos, de las distintas ciudades de nuestra querida Entre Ríos. Como decía Andrea Sof, creo que tenemos que darle continuidad a esto, invitábamos nosotros también a ser parte de la costa del Uruguay, de las distintas ciudades que estamos ahí, y me parece que nos hace crecer mucho a todos como concejales, como vicepresidentes municipales, a quienes nos toca estar al frente de los consejos, así que felicitar por esta muy buena iniciativa, y la verdad, una charla que dio el doctor Carlin, con una altura y una manera tan práctica de explicar las cosas. Totalmente satisfechos, fueron colmadas las expectativas, más de 60 viceintendentes de toda la provincia, también acompañados con varios intendentes a la hora de la inauguración o de la apertura, digamos, del encuentro, y con un expositor de lujo como el doctor Carlin hoy, que ha dejado muy conforme a todos los asistentes en cuanto a la evacuación de consultas que tuvieron hacia él. Así que también se plasmó la idea de que se va a seguir con estas jornadas en distintos lugares de la provincia, tratando de también darle la posibilidad a los viceintendentes que tengan menos distancias que recorrer, que les sea más fácil la llegada a los encuentros.